El nido que va a tener, esta tiene los perdigones chiquititos, chiquititos, metido abajo. Chiquititos los tiene, lo que yo te diga. No los veo. Los vamos jugando y no los puede tener. Quillo, hay que ver lo que aguanta el animal, eh. Ese, el otro nido va a pasar el nido con una igual. Qué bonito, Quillo, mira. Y tenía los perdigones, chiquititos. ¿Ese los tiene metido abajo? Qué bonito. No va a tener perdigones, ahora va a estar quieta ahí por gusto. ¿Está viendo? ¿No lo ves?